Esta es la cápsula de física sobre magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico natural en el cual un material puede atraer o repeler a otro ejerciendo una fuerza a distancia, es decir, no es necesario que haya contacto. Hay algunos materiales que tienen propiedades magnéticas notorias, como son el hierro, el níquel o el cobalto. Esto todo lo hemos notado cuando un clip, por ejemplo, o un clavo, se pega a un imán. En cambio, otros materiales no se pegan a los imanes. Sin embargo, en realidad todos los materiales sienten algún efecto, mayor o menor, cuando están en presencia de un campo magnético. La evidencia más obvia del magnetismo son los imanes. Todo imán tiene un lado llamado norte y otro lado llamado sur. El lado norte y el lado sur se atraen entre sí. En cambio, el lado norte de un imán repele al lado norte de otro imán y lo mismo ocurre con el lado sur, que repele al lado sur de otro imán. Como se ve en la imagen inferior, cuando el lado norte de un imán enfrenta al lado sur de otro imán, ocurre atracción entre ellos. Por otro lado, cuando el lado norte enfrenta al lado norte del otro imán, ocurre repulsión. Un campo magnético representa la dirección de la fuerza magnética en todo el espacio y cómo ésta afecta a los materiales. El campo se representa con flechas, como se muestra en el ejemplo de abajo. Ellas indican la dirección de la fuerza magnética en torno al imán. Como podemos ver, las flechas vienen desde la izquierda y salen por el lado derecho del imán, dando una vuelta. Cabe decir que, como dijimos al comienzo, todos los materiales sienten en menor o mayor medida los efectos de los campos magnéticos. Pero el efecto solo resulta notorio para algunos materiales, como el hierro. Sin embargo, si el campo magnético es muy intenso, el efecto puede notarse incluso en materiales como la madera, el agua o el cuerpo humano. Acá podemos ver que si agregamos otro imán que se oriente en la misma dirección que el primero, las flechas de sus campos magnéticos van a estar en la misma dirección, de izquierda a derecha, y eso produce la atracción entre ellos. Sin embargo, si agregamos uno dado vuelta, es decir, que su lado sur se enfrenta al lado sur del primer imán, nos damos cuenta que las flechas apuntan en distinta dirección, y eso resulta en una repulsión, como mencionamos antes. Un fenómeno natural muy importante es el magnetismo terrestre. El planeta Tierra genera su propio campo magnético, el cual es más débil que el que uno puede apreciar en los imanes de la casa, pero es muy importante. En esta imagen se puede apreciar cómo el campo magnético terrestre apunta del polo sur terrestre al polo norte, y si uno tiene una brújula, podrá ver que esta aguja se orienta en la dirección norte-sur, ya que reacciona al campo magnético terrestre. Otro fenómeno magnético muy importante es la inducción electromagnética. Así se le llama cuando, utilizando un campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Por ejemplo, en un cable. Para hacer esto, es necesario que el campo magnético varíe, lo cual se puede lograr, por ejemplo, moviendo el imán dentro de una bobina, lo cual, como se representa acá, producirá una corriente en el cable. En resumen, un campo magnético variable es capaz de producir una corriente eléctrica. Pero a su vez, esto también ocurre a la inversa. Una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor. Esto último resulta muy útil, pues, utilizando corriente, somos capaces de generar un imán artificial, aprovechando este fenómeno. Para concluir, haremos un repaso por algunos ejemplos y aplicaciones del magnetismo. En primer lugar, tenemos la atracción y repulsión entre imanes. Además, tenemos la atracción que ejercen los imanes sobre objetos de hierro, como clips o clavos. Otro fenómeno que mencionamos es la alineación de la aguja de las brújulas con el campo magnético terrestre. Un fenómeno muy llamativo que no mencionamos es cuando el polvo de hierro se ordena en la forma del campo magnético que existe, lo cual nos sirve para ver la forma de este campo magnético. Por otro lado, hablando ya de la inducción electromagnética, los electroimanes son el mejor ejemplo. Estos son grandes imanes artificiales generados con corriente eléctrica que se pueden encender y apagar, y son capaces de levantar pesadas cargas metálicas, como por ejemplo, chatarra. Finalmente, tenemos los generadores eléctricos, quienes también utilizan la inducción electromagnética para generar electricidad, a partir del movimiento de una turbina, la cual posee un imán en su interior. Eso es todo. Muchas gracias. ¡Gracias!